Si yo te dijera que aún te quiero, si yo te dijera que aún te amo, eso sería una gran mentira. Yo no quiero meterte. Pero para confirmarme, ¿qué me dirías? Mejor escucha, escucha la primicia. Escúchalo, nuevo, nuevo. Con canta de Salazar. ¡Chara! Sería mentira, una gran mentira. Si yo te dijera que algún día de amor me iba a quedar, no ya te supe gana. Ahora ser preciosa que ya me miro. ¡Escúchalo! Pero yo necesito una gran mentira. Si yo te dijera que aún te amo y no te olvidas, no ya te supe gana. Ahora ser preciosa que ya me miro. ¡Todo! Tengo uno, uno para el gusto. Y otro por si acaso tengo para el gusto. El primero tengo que reservar a los reclusivos de los bolos. ¡Repítelo, repítelo! Tengo uno, uno para el gusto. Y otro por si acaso tengo para el gusto. ¡Y el otro! Pero el primero tengo que reservar a los reclusivos de los bolos. ¡Uy, uy, uy! Tengo uno. ¿Para qué? Uno para el gusto. ¿El otro? Para el caso. Y el otro. Está de reserva. Y por si acaso. Y por si acaso. ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Lo bailamos, lo gozamos! ¡Pri, pri, pri, primicia! ¡O canta de Salazar! ¡Ahora! Sería mentira, una gran mentira. Si yo te dijera que aún te amo. Yo ya te he olvidado. Ya te he superado. Ahora es el precio que ya me diga. ¡Cuánto tomo! Sería mentira, una gran mentira. Si yo te dijera que aún te amo. Yo ya te he olvidado. Ya te he superado. Ahora es el precio que ya me diga. ¡Cúchalo! Tengo uno, uno para el gusto. Y el otro por si acaso. Tengo para el resto. El tercero tengo de reserva. A los tres los quiero todo por igual. ¡Vamos, vamos! ¡Unido de nuevo! Tengo uno, uno para el gusto. Y el otro por si acaso. Tengo para el resto. El tercero tengo de reserva. A los tres los quiero todo por igual. ¡Oiga! Pero lo bueno es que a los tres los quieres por igual. A los tres los quiero por igual. Para cada uno hay un cariño y un abrazo. A la yacuchano. ¡Uy, uy, uy! Al huancaino. Y el otro. De huancabelita. ¡Ahí está, ahí está el busito! ¡Vamos ahora, vamos ahora! ¡Escúchalo! Tengo acá y yo me esperan los guayucachinos. Los papayanguinos que están que me llamen. Los papayanguinos que están que me gusten. Mi corazón no sabe a quién nomás. ¡Vamos, vamos! Tengo acá y yo me esperan los guayucachinos. Los papayanguinos que están que me llamen. Tengo que cariño y todos están que me busquen. Mi corazón no sabe a quién nomás. ¡Te llamo de los apayanguinos! ¡Como el novito bailando, gozando, gozando, bailando! ¡Así, así, 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 así! ¡Mueve la cintura, cintura! ¡Mueve la cintura, cintura! ¡Ahí está la alegría! ¡Los aplausos en casita! ¡Los aplausos en casita!